Hola amigos de Napa, nos encontramos en Loma de Zapayal, celebrando el Día del Niño. Dos grupos de la comunidad se han unido para realizar este evento. El equipo de EPI y los promotores artísticos del Buen Trato se han unido y son los propios vecinos que han organizado esto. ¿Ustedes también quieren aprender malabares? ¡Sí! ¿Quieren aprender a andar en sancos? ¡Sí! Muy bien. A través de la animación sociocultural, los niños juegan y aprenden. ¡Amarillo! 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 Estamos armando. Una rompecabezas, siendo chicos. El juego es un poco de que se diviertan, pero además una cosa creativa. ¡Dáselo vuelta! ¡Dáselo vuelta! ¿Estás contenta por que hayan hecho este evento por el Día del Niño? Sí. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a conocer nuestros derechos y a divertirnos un ratito. Que los niños tienen derecho a todo, a un nombre, a una nacionalidad, a un DNI, a todo. Entonces un niño debe ser bien tratado, no debe ser maltratado por los padres ni por sus compañeros. Es bueno enseñarles desde muy pequeños para que tengan un buen conocimiento hacia su futura vida. ¡Muy bien! Reporto para ustedes, Tatiana Rojas Sandoval. ¡Hasta la próxima!